hemos hablado en muchas ocasiones de los marines espaciales la inquisición las hermanas de batalla y por último pero no menos importante sobre la guardia imperial todos conforman el bastión contra los enemigos de la humanidad aunque vuelve a aclarar que siempre hemos discutido sobre las fuerzas terrestres de cada facción haciendo a menudo caso omiso a todo lo que ocurre en el aire y el espacio por ello en esta ocasión daremos inicio a lo que podría ser una nueva saga de vídeos hablando sobre las flotas de cada raza recuerda que este es el rincón de marco y a cargo de la narración estoy yo marco por cierto si mi trabajo te gusta no olvides apoyarme en pecho es muy barato por el precio de una hamburguesa al mes comencemos daremos inicio hablando de este increíble tema diciendo que la armada imperial conocido en alto gótico como la navis imperialis es una de las fuerzas primarias y más importantes del imperio de la humanidad mientras que la astra militarum la guardia imperial representa las fuerzas terrestres del imperio la armada imperial es responsable de las flotas de naves que mantienen el orden entre las estrellas y planetas del imperio además de todo el apoyo aéreo y espacial que recibe la infantería de la guardia imperial las flotas de la armada imperial están constantemente ensarzadas en combate con amenazas tanto dentro del imperio como fuera de las fronteras imperiales en tiempos anteriores por allá en la gran cruzada y la de orus la armada imperial no era una fuerza independiente por sí sola pero estaba considerada una parte del gran ejército imperial y fue conocida como la armada imperialis sus buques espaciales estaban dedicados a defender el espacio imperial y las rutas estratégicas disformes eran opuestos a las flotas de naves espaciales de las legiones astartes las cuales eran usadas por asaltos planetarios que ocurrieron en el grueso de la gran cruzada después de los horrores y retorcidos hechos ocurridos en la herejía de orus y después de la reformación imperial supervisada por guilman el componente conocido como la armada imperialis fue separado como un ala antagónica y esto fue hecho para debilitar la armada imperial en caso de que otra rebelión sucediese contra el imperio como datos adicionales los planetas base de la armada imperial son marte en el segmento un solar hidrafur en el segmento un pacificus cipra mundis en el segmento un obscurus vaca en el segmento un tempestus y card un yash en el segmento un última y su líder es el alto señor almirante de la armada hablemos un poco sobre la historia y orígenes de la armada imperial en los tiempos conocidos como la gran cruzada tanto la guardia como la armada imperial eran un solo servicio y su tarea era reunir todas las colonias que estaban dispersadas por toda la galaxia colectivamente estas masivas flotas de guerra eran conocidas como la armada imperialis y bajo esta organización cada crucero imperial tenía un regimiento asignado los comandantes imperiales de los regimientos mantenían tanto el control de los regimientos como de las naves asignadas haciendo que un solo crucero fuese tácticamente flexible y minimizando el daño al imperio tanto si se perdían en la disformidad así como si morían en combate durante la herejía de horus algunos regimientos traidores usaron todo el poder de sus naves y flotas a su disposición para forjar pequeños imperios interestelares mientras la guerra y la anarquía rugían por todo el imperio esta tendencia en la armada imperial hizo que se pudieran establecer muchísimas tiranías así el emperador de la humanidad decretó antes de su confinamiento en el trono dorado que las naves y regimientos no podrían ser comandados por un único comandante sino por los miembros de su propio servicio sobre sus orígenes se remontan en las campañas de la gran cruzada que comenzaron en el año 800 del milenio 30 se sabe que la gran cruzada fue la más grande y ambiciosa hazaña militar tomada por la humanidad mientras las todopoderosas y valientes huestes del emperador conquistaban esto hubiese sido virtualmente imposible sin la mirada de naves que podían viajar por la disformidad transportando legiones de marines espaciales y los miles de millones de soldados del ejército imperial la gran cruzada vio la pujante y asombrosa formación de flotas que fueron enviadas a la batalla algunas naves fueron declaradas obsoletas en apenas meses solares mientras que otras ganaron el puesto que merecían en la historia imperial las primeras naves fueron construidas en las bajas orbitales de terra y posteriormente en los anillos de acero de marte y también en saturno bajo el escrutinio del emperador y los sacerdotes del mecánico posteriormente a la producción en masa de naves se unieron boss cipramundi lorín y otros planetas que competían con marte para ver quién hacía la mayor cantidad de naves y así conducidos por la todapoderosa voluntad del emperador las primeras flotas fueron empujadas por toda la galaxia cada flota contenía cientos y a veces miles de naves mientras el imperio se expandía de manera vertiginosa también lo hicieron las flotas incontables maravillas perdidas de la tecnología fueron recobradas algunas arrebatadas de pequeños imperios interestelares que se mostraban reacios a entregarlas mientras que otras fueron entregadas al maestro de la humanidad de buen grado cierto es que algunas naves eran únicas construidas bajo métodos que incluso los más avesados marcianos no podían replicar entre ellas estaban la terminus est la mirabilis o la phalanx para agregar más información en muchos planetas imperiales la armada imperial es a menudo conocida como la flota sagrada ya que la eclesiarchía en sí dice que la flota es una extensión de la voluntad divina del emperador dicho todo lo anterior el imperio está dividido en cinco zonas de flotas conocidas como segmenta de mayores cada una de las naves estelares de la armada imperial está asignada a uno de estos segmentos y está bajo el liderazgo del respectivo señor almirante que coordina y comanda todas las operaciones del segmento otro dato es que los activos de la flota de un segmento un entero son nombrados junto con la división del imperio por ejemplo todas las flotas imperiales en el segmento un solar son conocidas como la flota de batalla solar y así sucesivamente en el mismo orden de ideas hay cinco lords almirantes cada uno controlando la flota asignada a su sector y aunque todos los cinco señores almirantes son iguales entre sí el comandante de la flota solar es el más antiguo y por tanto el más prestigioso de todos cada segmento tiene además una base de operaciones llamadas fuertes del segmento donde todas las operaciones de la flota son supervisadas dentro del segmento hablemos de los sectores cada segmento está dividido por sectores que son regiones del espacio en forma de cubo y contienen al menos ocho millones de años cúbicos de espacio para que se hagan una idea de lo grande que es todo las naves de cada segmento están divididas entre los sectores en grupos llamados flotas de batalla las flotas tienen la tarea permanente de salvaguardar el sector al que están asignadas y cada flota generalmente es nombrada después del sector que protege los sectores se subdividen en subsectores usualmente comprendidos entre dos y ocho sistemas estelares en un radio de diez años luz debido al hecho de que los subsectores son divisiones astrográficas más que volúmenes en el espacio hay una mirada de sistemas estelares dentro de cada sector que no entran en ningún subsector y se puede referir a ellos como intersector y son a menudo zonas salvajes prohibidas o espacios vacíos cambiando de idea cada flota de batalla de un sector tiene un número asignado de cruceros y naves de batalla usualmente entre 50 y 75 unidades además cada flota de batalla de un sector tiene asignado múltiples escuadrones de naves escoltas así como también comandan un largo número de transportes naves mensajeras defensas orbitales y plataformas espaciales las naves de una flota deben constantemente patrullar los sectores que vigilan y llevar a cabo muchos roles como por ejemplo proteger mercaderes imperiales de ser atacados de piratas transportar a la guardia imperial a las zonas de guerra escoltar a las flotas expedicionarias del mecánicus y proveer soporte orbital para invasiones o ejércitos imperiales gracias al hecho de que el espacio imperial es amplio y siempre se requiere de patrullaje la flota de un sector normalmente se divide en destacamentos de grupos de combate que consisten en uno o dos cruceros acompañados por un escuadrón de escoltas en ocasiones una flota entera puede ser formada para operar en un área más pequeña que un sector entero el ejemplo ideal sería la flota de batalla armagedón que está asignada solamente al subsector armagedón y antes de la tercera guerra por este planeta había alrededor de 90 naves asignadas hablando sobre zonas militarizadas es importante para la armada imperial mantener una cantidad sustancial de buques espaciales alrededor de todo el ojo del terror aunque esta situación cambió luego de que la galaxia se dividiera en dos partes entre las flotas más importantes tenemos las siguientes las flotas de la armada imperial están formadas por múltiples naves espaciales que pueden dividirse en tres grandes categorías los acorazados los cruceros y los escoltas el tamaño actual de las naves en warhammer 40.000 es debatible por ejemplo en el libro manada de lobos de gordon renny dicen que un escolta imperial tiene una medida de 30 kilómetros aunque se sabe que la nave de macarius el comandante solar era de solamente tres kilómetros de largo el consenso general es que en el universo de warhammer 40.000 las naves tipo escolta tienen un tamaño de entre 750 metros hasta un kilómetro mientras que los cruceros están entre los 5 y 6 kilómetros y los acorazados entre 5 y 8 kilómetros y sé que esto será muy corta nota pero si quieren una segunda parte donde hablaremos de todas las naves imperiales necesitaremos al menos 600 likes en este vídeo como siempre esto fue el rincón de marco y espero que les haya gustado muchísimo el vídeo no olviden suscribirse comentar darle like y activar la campanita todo eso me ayudaría muchísimo sin nada más que decir entonces nos vemos en la próxima ocasión